Los humildes y sencillos Vino ha estado vida nueva En el amor de Jesucristo Te pedimos, Madre nuestra Nos proteja y nos apague Nos ayude a invitar Tu obediencia, oh dulce Madre María, tú, la elegida Del Señor Tú la reina Y tú la madre Que trajo al mundo Al Salvador María, tú La elegida El Señor Tú la reina Y tú la madre Que trajo al mundo Al Salvador Que trajo al mundo Que trajo al mundo Que trajo al mundo Tengo Buenas tardes hermanos, bienvenidos al 26º sábado, domingo de este tiempo ordinario y vamos hoy a recibir con mucha alegría porque venimos a la casa del Señor y vamos a compartir ese banquete del Señor, vamos a recibir entonces con mucha alegría a nuestro sacerdote el Padre William Chacón y a nuestro diácono Fabio vamos a entonces a ponernos todos de pie por favor, gracias Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin ya no temo Señor la tristeza, ya no temo Señor la soledad porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin good evening welcome everybody God bless you bienvenidos todos hermanos y hermanas our sister Margarita Rodriguez passed away she is resting in God's presence let us pray for her for eternal life praise be God the Father of our Lord Jesus Christ the Father of mercies and the God of all consolation He comforts us in all our afflictions and enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation with the same consolation we have received from Him I bless the body of Margarita Rodriguez her ashes with the holy water it recalls her baptism of which St. Paul writes all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death by baptism into His death we were buried together with Him so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father we too might live a new life for if we have been united with Him by likeness to His death so shall we be united with Him by likeness to His resurrection on the day of her baptism Margarita Rodriguez put on Christ on the day of Christ's coming may she be clothed with glory amén Christ is with me Christ is with me junto a mi va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin dear brothers and sisters in Jesus Christ we are sinners and we need the forgiveness of God let us call to mind our sins pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados con un corazón humilde reconociendo que somos pecadores digamos todos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor may Almighty God have mercy on us forgive us our sins and big us to everlasting life amén Lord have mercy Lord have mercy Christ have mercy Christ have mercy Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria gloria al Señor gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él tú eres el cordero que quita del pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración gloria al Señor gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él tú solo eres el cordero tú solo eres el cordero tú solo eres el cordero con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él ofrecemos esta santa misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Samuel Grano de Oro Padre Ángelo Ortega Anselmo Arias Margarita Rodríguez Víctor García Wilfredo Franqui Ricardo Batista Yolanda Grullón Fernández Julián Nahum Tineo Bardomiano Guzmán por las familias que asisten y perseveran en la formación de Monte Carmelo por los instructores de la formación para que el Señor los guíe en sus enseñanzas por las intenciones de Ramona Rodríguez y por nuestras propias intenciones oremos Señor Dios que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes nos hagas partícipes de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escuchar la palabra de Dios A reading from the prophet Ezekiel Thus says the Lord You say the Lord's way is not fair Hear now house of Israel It is my way that is unfair or rather are not your ways unfair When someone virtuous turns away from the virtue to commit iniquity and dies Is it because of the iniquity he committed that he must die But if he turns from the wickedness he has committed and does what is right and just he shall preserve his life Since he has turned away from all the sins that he has committed he shall surely live he shall not die The word of the Lord Remember your mercies O Lord Remember your mercies O Lord Your ways O Lord make known to me Teach me your path Guide me in your truth And teach me for you are God You are God my Savior Remember your mercies O Lord Remember that your compassion O Lord And your love are from old The sin of my youth and my frailties Remember not in your kindness Remember me because of your goodness Remember your mercies Remember your mercies O Lord Good and upright is the Lord Thus he shows sinners the way He guides the humble people to justice And teaches the humble His way Remember your mercies Remember your mercies O Lord Remember your mercies Oh Lord De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo Si de algo sirve una exhortación nacida del amor Si nos une el espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable Llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar Un mismo amor Unas mismas aspiraciones y una sola alma Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción Antes bien, por humildad Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo Y no busquen su propio interés Sino el del prójimo Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Nos ponemos de pie por favor My shepherd hear my voice Says the Lord I know them And they follow me The Lord be with you And with your spirit A reading from the Holy Gospel according to Matthew Jesus said to chief priests and elders of the people What is your opinion? A man had two sons He came to a phrase and said Son, go out and work And the vineyard today He said and replied I will not But afterwards Changed his mind and went The man came to order their son And gave the same orders He said and replied Yes, sir But did not go Which of the two did his father's will? The answer The first Jesus said to them A man has said to you Task collectors and prostitutes Are entering the kingdom of God before you When John come to you In the way of righteousness You do not believe in him But task collectors and prostitutes did Yet even when you are sold You do not let it change your minds And believe in him In that time Jesus said to the apostles and the ancients of the people What do you think of this? A man who had two sons Was one of the first and said Hijo Ve a work today in the vineyard He said to you Ya I will, Lord But he did not go The father turned to the second And he said the same He said to you No, no I want to go No, 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 no No, 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 no No, no, no He said to you Y respond to me El segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro Que los publicanos Y las prostitutas Se les adelantaron En el camino Del reino de Dios Porque vino ustedes Juan Predicó el camino De la justicia Y no le creyeron En cambio Los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, we are here because we are God's family. And our final destination is the kingdom of God. We are here praying for Margarita. Margarita Rodriguez, our sister, is resting in the kingdom of God. Margarita, we are here with faith and devotion, with faith in God's mercy, and with hope in everlasting life. Because Jesus Christ defeated death. We have here the ashes of Margarita. But the soul is in God's presence. Her soul is with God. Death is like a door to eternity, to immortality, to everlasting life. And it is natural. It's necessary. We have to die to go to the kingdom of God. Nuestra fe nos fortalece y nos motiva a vivir la vida a plenitud porque somos peregrinos caminantes a la casa del Padre. Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. And today we are alive. And we have to love, we have to live according to God's will. Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. Hoy damos gracias a Dios que estamos vivos y pedimos por aquellos hermanos y hermanas nuestros que se han ido antes que nosotros. Con confianza en la vida eterna. Con fe. Sabiendo que por la misericordia de Dios esperamos tener vida eterna. We are here temporarily. Life is short. Somos peregrinos a la casa del Padre y para gozar eternamente en la presencia de Dios nos dicen las lecturas de hoy que tenemos que reconocer humildemente nuestras debilidades, nuestros pecados. Solo eso. Tener un corazón humilde. Arrepentirse. Y Jesús es fuerte en el Evangelio y si no dice hasta los publicanos y las prostitutas le pueden ganar en el Reino de los Cielos. Porque ellas se arrepintieron cuando escucharon el anuncio de Juan el Bautista. El anuncio del Reino. Y es que es muy fácil dice el Señor decir sí, sí, sí Señor yo lo voy a hacer. ¿Cómo nos conoce el Señor? Muchas veces prometemos sí, Señor yo voy a cambiar sí, Señor ayúdame a cambiar y fácilmente se nos olvida. Hoy el Señor nos llama nuevamente a la conversión y nos manifiesta su misericordia su bondad. Hoy el Señor nos dice yo te he creado para que seas mi hijo. para que vivas junto a mí por siempre. Para que lo amemos sobre todas las cosas. Para que vivamos según su santa voluntad. Y dice en el profeta en la primera lectura del profeta Ezequiel si aquel que ha cometido maldad se arrepiente y practica la justicia tendrá vida eterna. Lo que todos anhelamos en el corazón del hombre hay una ansia de vida eterna. Vivir para siempre. Pues aquel dice que incluso ha cometido errores ha cometido pecados y se arrepiente y practica la justicia y vive según la voluntad de Dios él mismo salvará su vida por la misericordia de Dios. Jesús Cristo ha derrotado la muerte y nos una vida de siempre. Él quiere nuestra salvación nuestra felicidad en su reino siempre y siempre. Él ha subido al madero de la cruz para darnos la salvación para redimirnos ha asumido en su en su vida nuestras debilidades para vencer la muerte para vencer la que nos tenía vencidos por eso nos fortalece la fe y aunque la tristeza nos recuerda que tenemos que pasar por la muerte la esperanza nos anima la esperanza en la futura inmortalidad en la resurrección en la presencia infinita de Dios Jesús Cristo es nuestra vida nuestra resurrección tenemos vida por Él en Él por Cristo tenemos vida y vida en abundancia no solamente en este mundo sino vida eterna por eso hermanos y hermanas este fin de semana el Señor nos recuerda que tenemos que entrar en conversión y que tenemos que revisar nuestra vida que que tengo que cambiar para hacer la voluntad de Dios para vivir más plenamente como Dios quiere en un fin de semana en que aquí en la parroquia de Santa Rita iniciamos la formación de Monte Carmelo ponemos en manos de Dios a todas las personas que se van a fortalecer van a fortalecer la fe a través de la formación Monte Carmelo que Dios Todopoderoso les bendiga les acompañe les ayude que Dios que ha iniciado una obra buena en nosotros la llegue la lleve a feliz término nos confiamos en Dios nos abandonamos en Dios de Dios venimos y hacia Dios vamos y nuestra alma está inquieta hasta que regrese a Dios pongámonos en la presencia de Dios Señor míranos con bondad míranos con misericordia no nos trate como merece nuestras debilidades nuestros pecados Señor have mercy on us oh Lord you defeated death and gave us a lasting life you are the resurrection and the life help us to do everything according to your will Señor en tus manos ponemos a todos nuestros seres queridos especialmente aquellos que ya no están con nosotros dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua de misericordia a nosotros Señor míranos con bondad bendice a cada uno de los miembros de esta parroquia esta tu familia Señor que tú has comprado con tu sangre derramada en la cruz míranos con misericordia Señor ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que vivamos según tu santa voluntad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que vivamos en la cruz Todos de pie, con el credo diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Hedor de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, amén. Con confianza, presentamos nuestras súplicas al Señor. Por un corazón humilde, comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Presidente, los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defiendan el bienestar común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que trabajan en las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Samuel Granodioro, Padre Ángelo Ortega, Anselmo Arias, Margarita Rodríguez, Víctor García, Wilfredo Franqui, Ricardo Batista, Yolanda Grullón Fernández, y Julián Nahum Tineo, y Bardomiano Guzmán, que descansen en paz por la misericordia de Dios. Te rogamos, óyenos. Por todas las familias que asisten e inician hoy la formación de Monte Carmelo, para que sean fortalecidos. Por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los instructores de esta formación, para que Dios les bendiga y les ilumine, y puedan anunciar el reino de los cielos como Jesús quiere, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de Ramona Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre Santo, y otras cosas que quedan en nuestros corazones, te lo pedimos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. 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 No, he holds the future and life is worth the living just because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives, all fear is gone because I know he holds the future and life is worth the living just. I can face tomorrow because he lives, all fear is gone because he lives, all fear is gone because I know he lives. Duro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Porque él vive, truncaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos de la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and given thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. En la misma manera, cuando el suporte fue en el día, tomó el chalice, y en cuanto más giving thanks, le dio a sus discípulos, diciendo, «Tengan esto, todos ustedes, y drink de esto, por este es el chalice de mi sangre, el sangre del nuevo y eterno covenante, que será por ti y por muchos, por la vergüenza de los sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world and been here to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Nicholas, our Bishop, and all the clergy. Remember your daughter, Margarita Rodriguez, and Wilfredo Frankie, Victor García, Ricardo Batista, Yolanda Grullón, Julián, Nahum Tineo, Bardomiano Guzmán, Samuel Grano de Oro, Padre Ángelo Ortega, Anselmo Arias, whom you have called from this world to yourself, grant that they who were united with your son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all. We pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be cohered to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor to you forever and ever. Amen. Sabiendo que somos hijos de Dios, peregrinos a la casa del Padre, cantemos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, nato en el cielo, tu nombre undone venganos 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 y haganos tu voluntad Aquí en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdonas nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os doy, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Hichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a todos los que están acompañando a esta familia en este momento de dolor La partida de nuestra hermana y madre Margarita Y oremos por ella siempre Ahora vamos a pedir una bendición muy especial Para aquellos que van a ser instructores en el programa de formación de Monte Carmelo Voy a mencionar, voy a llamar por favor a los que escuchen su nombre, pasan al frente A los instructores de la formación Monte Carmelo de los sábados por la noche Orquídea Medina y Carlos Ortiz Lisbeth Bali y Minerva Cabañas Margarita y Lidia Cielo Arely Passato y Clemencia Bravo Genaro Cobar, Marbel Martínez Teresa Vásquez y Washington Pasato Doris González y Sister Sandy Yasmin Martínez y Reina Rojas Anatolia Pérez y Ana Cobar La actividad pastoral de la iglesia necesita de colaboradores del mayor número de cristianos Para que las comunidades y cada uno de los creyentes alcancen la maduración en la fe Y la proclamen siempre mediante la celebración, el compromiso y el testimonio de vida Son los instructores quienes prestan esta colaboración Cuando llevan a cabo la iniciación cristiana de otros Y cuando van instruyendo y formando integralmente como discípulos de Cristo Los instructores iluminados por la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia Comunican a los más pequeños en la fe Lo que ellos antes aprendieron a vivir y a celebrar La grandeza de ser hijos de Dios Ahora bendecimos al Señor por estos cooperadores nuestros E imploramos sobre ellos la gracia del Espíritu Santo Ya que la necesitan para este servicio eclesial Todos los demás se ponen de pie y oramos por estos hermanos nuestros Ellos si pueden se ponen de rodillas Los que puedan hacerlo Todos oramos con fe por ellos Para que Dios les bendiga y les ilumine Señor Con tu bendición paternal Robustece la decisión de estos servidores tuyos Que desean dedicarse a la instrucción de la fe La enseñanza de tu doctrina Haz que lo que aprendan meditando tu palabra Y profundizando la doctrina de la iglesia Se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos Y así junto con ellos Te sirvan con alegría Por Jesucristo nuestro Señor Ahora Contestan amén Ustedes los que van a ser Bendecidos de manera especial Para esta misión Dios que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor Los haga testigos del Evangelio Y de su amor en el mundo Jesús el Señor Que prometió a su iglesia Que estaría con ella hasta el fin del mundo Confirme sus obras y sus palabras Amén El Espíritu del Señor Del cual San Pablo escribe Todos los que hemos sido Incorporados por el bautismo A la muerte de Cristo También hemos sido incorporados A su resurrección Un aplauso para ellos Que Dios les bendiga y les fortalezca Bien, pueden regresar Vamos a hacer ahora Las últimas oraciones Por nuestra hermana Margarita Rodríguez Dios Todopoderoso Te pedimos Que esta hija tuya Margarita A quien llamaste de este mundo Purificada De todo pecado Por este sacrificio Reciba los dones De la resurrección eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nuestra hermana Margarita Rodríguez Descansa en la paz de Cristo Margarita has gone To his rest In the peace of Christ With faith and hope In eternal life Let us commend her To the loving mercy Of our Father And assist her With our prayers She became God's daughter Through baptism And was often fed At the table of Our Lord Jesus Christ May the Lord now Welcome her To the table Of God's children In heaven And with all the saints May she inherit The promise Of eternal life Father Into your holy hands We commend our sister Margarita Rodriguez We are confident That with all Who have died In Christ She will be raised To life On the last day And live with Christ Forever Lord Hear our prayer Welcome Your daughter To paradise And help us To comfort each other With assurance Of our faith Until we all Meet in Christ To be with you And with Our sister Forever We ask this Through Christ Our Lord Amen Amen The Lord Be with you And with your spirit May Almighty God Bless you The Father The Son And the Holy Spirit Amen This Euskari Is ending We can go in peace And love To serve God Thanks be to God Thank you La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A todos los hermanos que se queden por favor para la formación Vamos a quedarnos para continuar con las clases de formación Los invitamos a todos a que se queden para poder continuar esta noche de alabanza Nosotros ha caminado Santa María